Bienvenidos a los deportes este jueves. Ya estamos a solo dos días del arranque del torneo clausura. Metapan trabaja concentrado en arrancar bien el certamen como visitante ante el Audaz en el Estadio Jiboa de San Vicente. Esperando de que pueda estar al 100% a la disposición del cuerpo técnico y en lo personal siempre tratar de dar lo mejor de mí para ser tomado en cuenta en el once titular o cuando el profe lo estime conveniente. El delantero brasileño Ricardinho Ferreira ya es parte del plantel tras firmar su contrato al igual que el atacante jamaiquino Macaulito Lodge. El técnico Edwin Portillo que regresa a los jaguares no podrá contar con el defensa Milton Molina que deberá pagar juego de suspensión y no estarán los lesionados Marvin Figueroa y Cristian Cisneros. Sí, ahora ya de verdad ya estoy aquí, ahora tengo la ilusión de hacer bien las cosas, hacer buenos torneos, hacer lo que yo sé hacer que hace goles y espero poder ayudar a Metapan ahora con estos goles. O si no puedo lograr con goles espero ayudar de otra manera y como dije ayer para el presidente que quedara tranquilo que de mi parte iba siempre a mirar mi entrega. Aguila se prepara para debutar en el torneo clausura 2019 donde se medirá al jocoro en el estadio Juan Francisco Barrasa. Para este torneo los refuerzos confirmados de los emplumados son Walter Chihuila que llega procedente de FAS, el defensor colombiano Andrés Felipe Quejada Murillo de 33 años y el atacante ecuatoriano Richard Luis Mercado Cardoso de 31 años. Yo creo que cada equipo tiene su filosofía y Aguila por lo que veo más que todo la gente afuera comenta todo, se ve que tiene muy buenos aficionados, pero bueno, como te digo las cosas se van dando de paso a paso, se está construyendo un buen grupo y en la base del trabajo se está haciendo todo lo mejor para poder llegar bien el fin de semana y poder ser protagonista como tú lo dijiste, esa es la idea y bueno para eso hay que trabajar. El delantero uruguayo Gualdemar Acosta que sufrió una fractura de tibia y peroné cree que puede estar disponible siempre que tenga el aval médico desde la mitad de la primera vuelta. Los que están tienen que asumir ese compromiso, los que están deben de asumir esa responsabilidad, ya acá hay jugadores con bastante recorrido, algunos que se han incorporado, otros que vienen creciendo en esto y como estemos vamos a enfrentar los juegos que vienen, si esto es cuestión de responsabilidad, de querer, de compromiso. En los octavos de final de la Copa del Rey, el Real Madrid recibiendo la visita del Leganés, aquí la oportunidad para el Leganés, el remate y la pelota que se iba desviada de la portería de Keylor Navas. Llegaba la falta dentro del área, el árbitro terminaba sancionando el penal, lo cobra Sergio Ramos para poner el 1 por 0 al 44 y estaba ganando el equipo merengue. Después error en la salida del Leganés, recupera la pelota el Real Madrid, la asistencia de Vinicius y la definición es de Lucas Vázquez al 68. Marcaría el que sería el 2 a 0 para el conjunto merengue. Atención con la jugada, centro retrasado y golazo de Vinicius. Sobre el 77, marcaría el que sería el 3 a 0. Debutó Brahim Díaz en el partido y Keylor Navas fue titular. En la Carabao Cup o en la Copa de la Liga en Inglaterra, el Manchester City enfrentando al Burton Avion, el primero de cabeza, Kevin De Bruyne a los 5 minutos. Al 30 llegaría el segundo del encuentro también de cabeza, Gabriel Jesús. Hasta aquí todo normal, se imponía con claridad el Manchester City. Llegaría esta jugada, minuto 34, Gabriel Jesús, adiós al defensor. Y marcaba el 3 a 0 para los Citizen. Se venía la goleada porque al 37 aparecería Alexander Sichenko para marcar el cuarto del partido. Ya en la parte de complemento llegaría este centro retrasado, cabezazo. Y sobre el minuto 57, Gabriel Jesús era triplete para él y el quinto del partido. El sexto llegaba en esta jugada, el portero quedaba remoto en la pelota que quedaba suelta y al 62, Phil Foden. Marcaría el sexto del partido, el séptimo llegaría en esta jugada. El centro solo tiene que empujarlo, Gabriel Jesús y volvía a marcar. Póker para él y el octavo del partido llegaba en esta jugada al 70. Walker marcaba para el Manchester City. Para cerrar la cuenta, Ryan Mares marcaría sobre el minuto 83. Goliada 9 por 0 del City ante el Bulletin.